buenos días cómo están mi gente estamos por aquí en lo que es un nuevo vídeo programa para el canal bueno mi gente muchas gracias a toda esa persona que están apoyando lo que es el proyecto más grande del criadero haciéndose miembro compartiendo los vídeos dejando su like y también dejando su super chat eso se le agradece especies compatibles con otros peces y peces o espera esperas hay allí enfócate vete a de comunal vamos allá arrancamos de nuevo veces que no se pueden mezclar con lo que son los golfis hay muchas personas que al ver estos peces de diferentes colores muy bonito bien chulo muchas personas lo confunden con lo que son peces nemo pero no son peces nemo vamos allá vamos a echarlo de una vez aquí en este acuario que lo vamos a echar y ahí están estos son peces barbu tigre veces que te pueden adornar cualquier acuario ustedes saben que somos fans de lo que son los colores rojos siempre cuando vemos colores rojos nos ponemos contentos y bien chulo porque al ver esos colores ustedes saben que al darle un color rojo o ya en aves cállense un poco al tener estos colores rojo y estos estas rayitas muchas personas los confunden con lo que son peces nemo al ver estos peces muchas personas lo quieren tener que sucede si le echamos lo que son peces vamos a hacer esto breve y fácil y sencillo podemos agarrar de aquí de este estanque ya que hay unos cuantos necesitos hoy pero no bien están de ese lado podemos agarrar y echar unos cuantos colores vamos a hacerlo así que sucede ahí si echamos estos cois pequeños estos procesos lo que van a hacer es si los peces hoy están muy pequeños y el acuario es súper pequeño lo que van a hacer es que se van a comer nuestros peces y estamos haciendo esta prueba aquí debido a que nosotros agarramos como estamos aquí en el criadero lo podemos sacar pero en realidad con los peces que son compatibles con estos peces aquí tenemos los escalares o ángeles pero no hay como están estos son los escalares o los ángeles también tenemos lo que son los tiburoncitos colas rojas que yo pueden convivir bastante chulo y bastante nítido pero recuerden que si le ponen pececitos golfe lo que va a pasar lo siguiente ellos también podemos sacar lo que son los peces y todos tetras los peces y todos tetras conviven con ellos de la manera más fácil y más sencilla pero ahora muchas personas me preguntan que si se le echan un pececito golfe que puede ser con estos animalitos uno de los principales lo primero que yo van a hacer es que se van a comer a todos nuestros peces y todos golpes porque no atacan a los peces y todos tetras fácil y sencillo los peces y todos tetra ellos lo que hacen es que si ellos lo atacan ellos también lo pueden atacar pero recuerden los peces barbú tigre pueden convivir con lo que son estos peces ya que estos son peces muy similares a ellos en lo que es el tema de que si ellos lo muerden ellos lo que van a hacer que también lo van a morder bueno echamos un golfe citó hay menos lo hay cuando agarramos los los peces citó entonces que puede ocurrir con esto es lo siguiente que ellos pueden atacar a nuestros peces citó y van a ser bocadillo para ello y no queremos que sean bocadillo para estos peces cuál es la función de los de los barbú tigres bueno que pueden eliminar lo que son plagas tales como los míticos renacuajos más a veces como ustedes vivimos pueblos renacuajos aunque sea uno aunque sea uno y que más plana pueden regular como ustedes saben que hay dos plagas que pueden regular con facilidad estos animales son los siguientes los caracoles caracoles manzana que ustedes saben que son una plaga ellos pueden agarrar y regularlo y por otro lado son los renacuajos ustedes saben que los renacuajos siempre están de este lado en lo que es acabando con los con siempre con los estanques cada vez que tenemos huevecillos de los peces ellos lo que hacen es también que pueden regular esto recuerden muy bien que si tienen peces barbú tigre no pueden echarle peces golfe ya que hubo una persona que me estaba preguntando respecto a este tema de que tenía un pez golfe entonces al tener pez golfe peces barbú tigre y lo que fue que se le comieron toda la barriga entonces como no queremos eso lo que necesitamos es echarle estos tipos de peces que sean compatibles así con ellos recuerden muy bien que no lo pueden echar el pececito golfe es mucho menos golfe es telecorpio ellos agarran y se pueden comer todos los huevecillos de lo que son los peces de lo que son los caracoles se pueden agarrar y alimentarse de los huevecillos también de los caracoles pequeños cuando encontramos lo que son los barbú tigres sin colores normalmente lo encontramos bien bien fuerte debido a que se alimentan de todos los huevecillos hay algún si hay algún tema que muchas personas siempre me preguntan de esto de por qué lo tengo así no hay ningún tipo de inconveniente porque son peces esta agua como le digo agua trabajamos con agua manantial no le pasa nada aquí a los peces por eso lo echamos así pero si quieres regular lo que es plaga como son los tres de acuerdo pueden utilizar lo que son los barbú tigre aquí está la combinación recuerden muy bien que si sus peces hay un pez que está atacando a otro tienen que sacarlo porque a veces los peces se ponen agresivos y empiezan a comer se le da cola a los peces muchas veces le encuentran bolo y esto es así mientras más barbú tigre haya más agresivos serán porque son peces de cardumen es algo que quería compartir con ustedes desde hace mucho muchas personas siempre me preguntaban de esto que si se pueden tener y esta es la verdadera duda como le digo el golfe que ustedes ven ahí es el golfe no es compatible tampoco si el acuario tuyo es muy pequeño no te recomiendo mucho que que eche lo que son peces hoy si el acuario tuyo es muy pequeño porque lo que van a hacer es que van a escorralar a tu pez y se lo pueden comer ahora si en un estanque puede ser que puedan convivir porque el espacio es grande es grande hay movilidad para todos los lados ahí está bueno mi gente esto también ustedes recuerdan una vez que el chelo huevecillo de los peces que hoy aquí tenemos los peces hoy yo quería compartirlo con ustedes miren lo bonitos que están y también voy a compartir con ustedes cómo sigue el pez que tenía el tumor que muchas personas me están preguntando de esto de cómo seguir el pez con tumor se puede echar ahí no hay problema porque esta enfermedad no se le va a pegar a otros peces vamos allá vamos a mostrárselo ahora mismo listo bueno quería compartir con ustedes cómo está el pez goldfish ya que muchas personas me están preguntando cómo seguir el pez goldfish del tumor miren hoy cómo está que está nítido todavía recuerden muy bien que si echan su pez goldfish con lo que son peces balbutigras los balbutigras se lo pueden comer algunas personas me me estuvieron diciendo este tema que se lo podía estirpar ahí pero lo he dejado así un poco el pez para no llegar a ponerlo a lo extremo pero aquí están este es el acuario que quería mostrarles de cómo sigue lo que es el pez goldfish que tenía el tumor así está así está todavía el pez está bien activo porque lo estoy alimentando en un lugar en un total que donde estaba bastante chulo y bastante nítido de este lado tenemos lo que son las plagas de los renacuajos hay que esto puede servir también para alimentos miren aquí donde están empezando los balbutigras ya atacar lo que son todas estas plagas que están ahí aquí en el fondo de este lado y lo que yo les recomiendo es siempre no mezclar lo que son los peces balbutigras porque pueden acabar con lo que son todos sus veces y los ángeles los escalar pueden convivir bien con ellos hay veces que hay muchas personas siempre me preguntan esto que porque los escalar se ponen un poquito agresivo hay veces que si el acuario un ejemplo es muy pequeño como éste y los los pez ángeles de escalar y quieren reproducirse y sacar cría normalmente atacan a los demás peces porque quieren que le dejen una área de la cual existe pasa es un acuario recuerda separar lo que es la manera más fácil y más sencilla de hacer esto pero en realidad estos peces lo que son los balbutigres le dan un buen color a lo que es nuestro acuario el tiempo atrás no se veía no se veía esto de lo que eran los los peces hitos el barbo tigre estos colores estos son colores nuevos también hay verde que vienen así verde citó menos ahí como están y también vienen rojos pero a pesar de que son bonitos y muchas personas que no saben y esto es lo que terminan es atacando a sus otros peces normalmente alimentamos los peces por aquí con lo que es le llamó comida viva recuerden también echarle su comida viva a sus peces aparece mucho tipo de alimento que ustedes pueden adquirirlo y es bastante interesante para alimentar sus veces si quieren tener veces bastante activo pero hay una duda de esto este acuario está sobrepoblado que quiero decírselo no pueden tener un acuario así con demasiados peces porque van a tener que ponerle mucho filtro y eso entonces puede pasar lo peor en su acuario recuerden los golpes no son compatibles con lo que son los peces hitos balbutigres y alguien tiene alguna duda de los tumores en los peces los tumores en los peces no se le pegan a otro pez es una curiosidad que quiero compartir con ustedes ya que llevo varios años en esto de lo que es el mundo de los de los del criadero de peces y todo eso tratando los golpes y eso no es no se le pega a otro presente lo puedo ya sacar de aquí para moverlo para otro recipiente vamos a seguir cuidando y todo eso ha sido bonito se ve nuestro acuario con los peces barbus tigre luego de ahí voy a conseguir de los barbus tigre con la larga que son de otro tipo de especies pero algo así que yo se lo digo tengan mucho en cuenta con qué tipo de peces pueden mezclar esto porque estos peces son totalmente locos empiezan a atacar a los otros peces andan en cardumen como especie de piraña y se pueden comer todos los peces hitos hay que ha tenido algo tigre y ha tenido dos veces un ejemplo que hay muchas personas que hacen eso que a veces tienen peces guppy y lo que hacen es que los mezclan con los barbus tigre de este lado tengo unos guppisito gol que les voy a enseñar en el acuario por esta forma y unos cuantos renacuajos como siempre que ven cayendo las plagas de los renacuajos pero no hay si tienen peces guppis así y lo hecha con barbus tigre lo que van a hacer es que se van a empezar a comer a sus peces hitos guppis recuerdan lo muy bien peces barbus tigre con no con los golfis recuerden bien esto esto es algo que quería compartir con ustedes bueno mi gente hasta aquí fue el vídeo muchas gracias a todos por su tiempo no saben los martes de que son de día de aventura a ti bolón por aquí mediante en el criadero hasta luego bye